Hola amigos y bienvenidos al capítulo número 3 de Yoshi's Fucking Woolly War Así que bueno, vamos a continuar el día de hoy, yo voy a querer ser el Yoshi... el gay one El que tiene girasoles en la cara Vamos a comenzar chicos, no sacamos las madejas que nos faltaron de acá porque estamos grabando de corrido Andamos algo apurados Así que bueno, vamos a ver que tal mundo Todo está gratis El de abajo, el de abajo Pues es que no tiene sentido, pero bueno Este, creo que sí, es como todo juego de Mario parecido Son ocho mundos, ¿no? Por ocho stage por mundo, entonces Bueno, y los adicionales Entonces creo que este va a ser el semifinal y el otro va a ser el final Así que sería una especie de castillo, no sabemos qué mierda Ahí sí lo me sacó de orla Mira, míralo, qué playero, oye qué primaveral Pero si estamos casi en Navidad, Brandon Qué mierda Mira a Don Cangrejo, güey, a Navarro ¿Y viste que es un monedero, güey? Dinero, dinero, dinero Órale, cabrón Para eso sirve, Brandon Mira, ¿viste esas pendejadas de arriba? Se marcó Como una maldición, ¿no? Como una maldición en el... en el lolis, ¿no? No sé, no hay maldiciones ahí como que de sangrarte y más de eso, ¿sí? Ahí está Mira, mira cómo anda, Brandon Ah, míralo, qué bonito, güey Mira, mi flor de poronga Mira, Don Cangrejo, mira, me gusta el dinero Dinero, dinero, pinche MC dinero Órale, puto Vamos Mira, nomás arma ese cuadro, papá Mira, mira la madeja, güey, ¿te fijas? Debería ser un Yoshi playero, ¿no? Sí, ¿no? Un Yoshi de voleibol, ¿no? ¿Cómo entraste? No sé, pero ya me estoy arrepintiendo Ay, sí pasé, chavo Ah, 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 el secreto, ¿eh? Ahí estaba Ay, cabrón Yo pensé que iban a poner... o poner más resistencia Y no, P Esto me recuerda como cuando fue la playa en el 97, mi Brandon No había donde voy, no estaba Sí, ¿no? Tienes que decir pinche mentiroso En el 97 tenías tres años, güey ¡Oh, perro! Mire, compa Ah, efecto rebote Eso, eso le llamo un efecto rebote La hueá madeja Dile, me gusta el dinero A ver, te escupo como lo que eres, pinche basura Vámonos Si me escucharía a mi mamá decirte eso, diría ¿Por qué le dices tan feo? Secreto Ah, huevo, güey, soy un pinche dios Yo, 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 yo ¡Ah, Willy, güey! No le digas tan feo a tu hermano Mira, minijuego, cabrón ¡Cafrón! ¿Eh? Pero a lo mejor si hay minijuego Porque pues es cuando entramos aquí hay minijuego ¿Ves? ¡Oh, run run, güey! Motocicleta, cabrones ¡Run run! Yo soy Toretto, güey, ¿eh? Mira nomás, papá Mira, planta el de abajo y se estira A ver No, güey Se te olvidaron las leyes A ver, vamos No, cabrón, pues ¿quién te entiende, papú? No, no sé, yo ¡Mira! ¡Uh! Pichy 360, ¿eh? Oye Espera No, pues ya, ni pedo Oye, pero entonces déjame ir Pues es que no puedo, mi chavo Es esto, se nos acaba el tiempo Mira, güey, cuántos segundos nos quedan Por eso es rápido No, tenemos que agarrarlas todas Ahí está el time, mi chavo ¡Time! Yo pido ser Toretto, güey, ¿eh? Tú eres el que se murió El Brian El Brian o Connor, güey Eh, pero yo No dejas nada para los perros ¡Ándele, güey! ¡Tíralo nomás! Ese juego estuvo chido La debe de La verga Los puedes matar así, mira Sí, mon ¡Ah! Lo volteaste ¿Te acuerdas del monedero? Mario Smash El monedero El monedero, güey ¿Cómo mierdas vamos para allá? Por acá Por acá Algo me dice que ¡Ah! Míralo Porque aquí hay una wea madeja Te digo que hay una wea madeja, güey Sí o sí No sé, a ver Mmm Sí, sí que sí Oh, cabrón Pues acá hay enemigos para agarrar ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya no vamos a entrar Vámonos, no Sí, sí, sí ¡A huevo! Mira, mira Te hay una lanza, güey Espérate, ¿no? Déjate lanzar Estoy 18 Pero eres tú más divertido, güey ¿Dónde queda el trolleo? ¿Dónde queda el Minecraft, mi Brando? Creo que le gusta la chaviza Que te trolleé Mira La verga Ya no queda más, ¿eh? Me pareciera pura pinche Rupia Te gusta el dinero, perro Así es, mi Brando Es lo que le gusta a los chavos Que te trolleé Que te trolleé como en el Minecraft Mira nomás Agarra todo eso Mira cómo se... Mira A ver, Brando Ven, méteme un cojidón La perre Una sandía, ¿eh? Qué buena Vámonos para acá, mira Vámonos para acá Le ocupo Ah, no, mira Mira Ah, te comas la sandía Oh, lanzas semillitas Vámonos para acá Aquí brilla algo ¿Dónde está? A ver, a ver A huevo, papá Luego me dice que hay que destruir todo esto Porque habrá sellos Oh, cabrón Estás viendo Y no ves ¡Bala semilla! Vamos allá No, es que cuando hay algo Se ve que brilla Mira, mira Lo jodí Algo me dice Que aquí va a haber Mira, mira, mira Que hay lida Mira, me uso Mis balas semillas No te preocupes Nada más de chingando Don cangrejo Ah, pinche vato Te gusta el Call of Duty ¿Verdad? Órale, cabrón Traigo a mi esclavo aquí Espérate, güey ¿Nos para abajo? No, no puedo Para abajo Ah, el huevo Un putazo Ah, mira 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 Mira, la hueva Madeja Última Vámonos Órale, güey Espada Ah, no, no puedo dar ¡Toma! Call of Duty Yo agarro los que faltan Ah, mira El chaval Lo envidioso Ya acabamos, ¿no? Mira nomás Me voy a pasar Por el huevo Los rules Fuck the rules Brandon Fuck the rules No lo pasé Fuck the rules, mi chavo Fuck the rules Ah, porque ya sí pasa Ah ¿Se dieron una moneda? Una monedita Extra Ajá Pero no sé El otro Aquí se va a estar muy amorfo A ver qué forma tiene, güey A ver qué forma tiene ese Yosho Me también, ¿no? Ah Sí es cierto Vamos a ver qué pedo Chavos, denle like No chinguen Diles, güey, que le den like Nos gustó ser motocicleta Sí ¿Ahí decía? Sí, ahí tenían el día Ah, ya A ver, esperemos que esto sea un castillo Porque, ¿te fijas? Tiene una bandera muy grande, güey Mira, mira, mira Este tiene una bandera, si te fijas Ah, yo quiero el sandillo, güey No, me toqué a mí Ah, qué perro Anda, le puedes agarrarlo Ese va a ser el castillo, güey Parece un... Sí, mira Yo quiero al reptiliano, güey Vámonos Vámonos, papá Vámonos Ninguna Porque ya cuestan, güey Toma la papa Toma la papa A ver Vamos a ver El castillo del... Inflonte El tímido De inflonte Es el mago, ¿no? Sí, ¿no? No, el mago se llama Kamek Y allí Aquí se ocupa la agilidad, mi brondo Si no la tienes Me voy Ah, es el que se le sale a las almohadas No El este... ¿Cómo se llama? El relleno, ¿no? La masa acuata, ¿no? Oh, sí, mira Uy, uy, uy La huema deja, ahí está, papá Ahí está Toma la papa Toma la papa Ahí, pues Acuérdate que el este es infinito Que acuérdate Ahí no Ah, míralo Andas on fire, cabrón Gente, cabrón Mira, ya hay enemigos difíciles Bueno, no difícil Cabrón Estás viendo Cabrón Ah, pues ya usame Para activar esto, güey Oh, ya pensé que la tenía que armar contigo Mira, mira, mira ¡Bobo! Mira la música El bajo, el bajo Cuida ¿Eh? No escucho nada Ah, sí es cierto No escuchas los sonidos maléficos ¿Cómo subiremos para allá? No es por acá No te puedo para ti Te adelantan De rebote Inténtalo Oh, wow, wow, wow Cuidado, mis chavos No creo Ya no La verga Órale Te odio Oh, este desgraciado Lo peor es que me quitas mis Mis estambres ¿Te permitas, Diego? Sí, güey No es de que tu culo sea una llave Oh, chao Ojalá ahí te muera Te agarras de acá Sí, sí, sí Oh, a ver Hay un secreto Espera ¿Me quieres matar? No, ¿cómo crees? ¡Cáele! Aquí aplica la primera ley de Newton, mi Brandon Oh, cabrón ¿Y el secreto? Ahorita la agarramos Se me hace que es un bonus Algo Ah, no, sí, mira Espera Si me comes y me avientas directo se puede Sí Espera, déjame hacerme bonito Ahora voy yo Ah, pendejo, era de rebote, papu Pero es un pedo agarrarlo así Pues sí Mejor ayúdame a saltar A ver Así, güey Pinche estriñido de shit A ver Ahí tienes que aventarte Y te vas a morir ¡No! Pues ahora te mueres tú A ver, intentémoslo así Sáltale Salto y mientras esté arriba Tú saltas Ah, ves No había necesidad de sacrificar mi humilde vida, güey Sacrificar Yoshis Pobres Yoshis, güey Bullshit Aquí están Aquí agarro uno de esos pendejos, güey Para que no me sacrifices Míralo nada más ¡Ah, la güeya me deja! Oh, la cara Pero me faltó una Oh, ¿dónde? Ya empezamos La llave, ¿no? Sí, más de que sí Te fijas que en todos los episodios Ya nos está faltando Ande, andale, papu No deja Alta para allá A ver, inténtalo A ver A ver No hagas eso No hagas el esfuerzo Cae nomás Pero a mí se puede Pero a mí no llega Vale Pero me dice que sí, güey Ay, ya no me Pero por andar de chupa Escrotos Me fui sin ti Oye, ¿qué pedo? Con otra llave ¿Cuál otra llave? No, no sé Donde entramos Una llave dorada No, pues no sé Ya no podemos regresar para allá Pero no había llave ¿Cómo se? Todos los colores de aquí No se veían muy prometedores El de sandía Sí estaba infalible ¿Qué? ¿Cómo eres así, güey? Ah, ok ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué pedo? Mmm A ver Miren ¿Pero de qué nos sirve eso? Era como un bonus, ¿no? No, pero Sí, sí, sí O quién sabe Ocuparemos la llave Suéltame a la jerga ¡Noooo! ¡Oh! Agárrame, agárra el miento De que te mueras Me mató el abuelo ¿Se acaba el nivel? Sí Ah, ¿no? No, el checkbox A ver A ver, las manejas ¿Cómo andamos? Pero necesitamos la llave No sé, güey Ya la cagaste, mi Brandon Por andar de trull Ahí está el par de ella Por andar de trull Mi chavo Venga Venga Vamos rápido Sáltele No le saltes a ti Sáltele 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 Ah, mira ese Ah, ah, ah ¡Goku! ¿Pero aquí cómo entra? No sé No es que sí Defectivamente Tenemos que conseguir acá la llave, güey Pero ya vimos que Solo hay un bonus, ¿no? Vente para acá Vente para acá No, pero es que puntería, mi chavo Mira, otra madifón Se nota que sí es para acá, güey Vente Y no tenemos que entrar allá, ¿verdad? No, era un bonus, nada más Mira, mira, espera Era la luz de la garganta Sí Espera, déjame ir para allá Para lanzarte Algo bien Chinga, ¿no? A tu culo Algo me dice que Ay, pendejo Espera Es que aquí sí se puede subir, güey Mira, espera A ver, ven Pero no llego Sí, sí, siga, siga Ahí está Ay, ya no Aparte nos falta un tiras Espérate, falta Vente Tal vez si agarramos todas las moneditas Aquí salga la llave Ya me está desesperando No, más bien Espérate, espérate, espérate No los mates Ah, usarlos para saltar Mira Oh, guay Usé Por eso podíamos entrar y salir a la vez Estás cansado Pero salté Mira Toma la papa Me morí, güey Ah, cargas la llave contigo ¿Te fijas? Normalmente ya tenemos la marijita Sí, a ver Perfecto Espérate que me va a morir Ay, ya me cargó la chingada Es el de la llave Salvé, güey Agradecémelo Ay, cabrón No, rebotas en ella ¿Cuánta mierda ando cargando, güey? Es el de la llave No, yo la llevaba Yo Yo Tú no Me está valiendo la pancita, Brandon ¿Qué procede? Ah, bueno, bueno Espera Dale, güey Te voy a dar un consejo Mi querido Brandon Confiar es bueno Pero no confiar es mejor Y por eso lo maté Espérate Si llegas, papu Mira las mesoplas aquí de cristal Hágalo, compa Míralo, míralo, míralo Cómo se va El Yoshi con sus patitas, güey Ay Ay Vámonos a la verga Te voy a dejar atrás Muere Algo me dice que aquí ya vemos Se agarró madeja No Uff Uy, ya lo voy a asesinar Espera No hay nada acá A la derecha Mádejín Ah, no, por acá Vamos a caer Sí, ya, sí Vamos a caer Ahora, perro 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 No Espera Ya sabes que te cago en la verga Cuando Espera, güey Bájame, güey No No, pues sí No, mames No, pues sí, güey Mejor me voy para acá Sí, güey Eh, pero te tengo que aventar esa cosa Llávame, güey No, vamos, vamos Te tengo que aventar el secreto No, yo lo aviéntame Te salvé Espera, esto está complicado A ver, ven Ahora sí No, mi Brandon no Estás pendejo A ver, déjame intentarlo yo ahora Ah, no, no No es que esté difícil Ven, te salvo, güey Espérate Te la tapa esa cosa Sí, nada más es fácil Nada más aquí Le das así Ah, ven, güey Ya te salvo Ahí, ahí No, no, no Aquí nada más A ver Va a salvarte, güey Porque si no Quedamos aniquilados Como los dinosaurios Espérate, hasta acá Hasta acá Uf Espérame Gigi Well player, carnal Así se hace Pinche manco Y me puteo la de arriba ¿Tenemos ya todas las marejas? Falta una nomás Aquí, aquí debe estar Toma, ¿de qué marea estás, güey? ¿Qué marea más es eso? ¡Herejes! ¡Herejes! A ver que sí los hay que apuntar Todo A ver, ¿qué hiciste? Todos matamos a todos Al mismo tiempo los matamos O sea, ¿qué es así? Si nos organizamos Cogemos todos Pues yo no veo la madeja La madeja huevo, papu Está todo deforme, ¿verdad? Sí, güey, colores Homosexuales Digo, no tengo nada Contra la gente ¿Les gusta? Porque luego salen los comentarios Chavo, no, no, no El desvergue, mi buen Ni te cuento Anda, ahí está Kamek Hijo de su perrísimo Madre que lo recontraparió Aquellos y están perseverantes Me sorprende que no salieran huyendo No importa, infló La madre te vio Los pantalones de cada uno Se puso loco, güey Míralo Ay, güey Puto, se agrandó Vamos a pegar los dos Juan, chute Vamos a pegarle el piso, güey Los dos Vamos a irnos para acá Ay, vamos a morir La musiquita Uno, dos Eso Espérate, espérate Que ahí tenemos el monito Órale, perro Corre, corre, corre Porque yo no tengo vida No, tenemos que subir en él No A ver, hay que seguirle pegando, creo Vamos Uno, dos Bueno, pégale conmigo Pégale ya Ayúdame a subir ¡Ah! Te encabrona, eh ¡Lol! Fierro Fierro Fierro, dice ¿Dónde estoy yo ahí? Ah, me ves Amiéntame Eso Son como substitutos esos Esperas Jeje Te encuero, chavo Pero te dejaron sin pantalones Espera Ay, mi chavo No se atraviese Dale con esos ¡Puta! Ven, da papu Dale No, no podemos No, no hay Chúpale, chúpale Ah, sí, sí, chúpale ¡Ah! ¡Ay, huevo! ¡Eh! Ah, le dio Le dio pena al chavo Me la pelaste Le dio pena al chavo ¡Qué cosas! ¡Ya pasamos del primer castillo, nenes! ¡Yeah, motherfuckers! Vamos así con la manita El amor y paz Porque no tienen dedos Debería ser un Yoshi con pantalones Podría ser No es muy imaginativo el día de hoy Mi joven Popilo Vamos a ver qué pedo ¿Qué hay de? ¿Guadalupe? Hola, Lupe Guadalupe Vamos a ver qué Yoshi armamos, mis chavos Vamos a ver qué pagua sale Hemos jodido el primer castillo Conseguiste una nueva insignia de poder Y vamos a armar a ese Yoshi Punga su mapatito, güey Con pantalones y la hueá Yoshi inflonte Eh... Bueno ¿Qué pasa, Kamek? Dale, perro Otro mundillo Dona es bimbo, Brandon Es el desierto, ¿no? Sí, güey Siempre el 2 es el desierto Bueno, chicos Vamos a cruzarnos al desierto ¿Cómo carajos? No lo sé Qué bonito juego Dice este güey Bueno Este es el nivel nuevo El de los girafones Para el siguiente nivel Habremos descubierto Cómo carajos Eh... Pasar para allá Esperamos si este nivel Les haya gustado A ver, espérate Remiendos Ah, sí, para acá Bueno, pero ya no vamos a jugar No vamos para acá Ya Bambi Bueno Este es el mundo 2 Hasta aquí nos vamos a quedar Mis chavos Esperamos que este video De Yoshi's Woolly World Les haya gustado Recuerden dejar su me gusta Comentar Suscribirse Y seguirme En las redes sociales Yo he sido Razer ¿Tienes algo que decir, güey? Dice que la DVD no Hasta luego, chicos Bye Bye Tien, tien, pedi, 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 pedi Tien, pedi, pedi Tien, pedi, pedi, podi